Amigos y amigas de este programa, hoy vamos a tener esto, hacer la bola de Hebelight, esto ya que estamos segmentando por semana, ya la próxima ocasión vamos a tener nuevos videos en nuevos lugares, hoy si vamos a hacer la bola que se llama Hebelight, para que se utiliza? Se utiliza para amarrar los cabos de los barcos y poderlos tirar al puerto, muchos de ustedes no lo harán en la casa, pero siempre queda la curiosidad, bienvenido, no sin antes enviarle un saludo a mi amigo Carlos Martínez y Ariel Rodríguez, saludos amigos, espero que les guste el segmento, cualquiera duda, por favor no duden en escribirme al programa, igual forma si tienen alguna, alguna, como le digo, alguna forma diferente de como voy a realizar el Hebelight, yo con mucho gusto también estaré pendiente a sus inquietudes y a sus opiniones, saludos amigos y bienvenidos, está bien que me sigan, ok, aquí tenemos para hacer el Hebelight, se puede acercar por favor, gracias amigo por acercarse, empezamos con una, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, ahora, aquí tenemos las cinco vueltas, donde vamos ahora a realizar la parte contraria, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ahora que sucede, ahora nosotros vamos a ingresar esta parte hacia el lado contrario, vamos a hacerlo de una manera uno, dos, cinco, eso debe quedar de esta manera, de esta manera, debe quedar, aquí nosotros metemos, ya sea una bola de plomo, para que ya vaya a quedar, la siguiente manera, verdad, entonces nosotros tenemos que ir ajustándola poco a poco, empezamos, vamos a ir ajustando poco a poco la bola de Hebelight, hasta quedar, hasta quedar de esta manera, ahora vamos a ingresarla en el bote de pintura, para que agarre un color y cortarla, así debe quedar, esta bola de Hebelight, igual forma, quiero que esto, la pueden ver, la pueden ver, la pueden ver, la pueden ver, terminada, es una, es algo parecido, nosotros vamos a meter aquí, vamos a dejar aquí, pero terminada, es esto, esto es, espero que les haya gustado mi segmento, muchas gracias, y hasta la próxima amigos.